La visión de Andrés Oppenheimer. 8.54, vamos a platicar como todos los viernes con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás Andrés? Buenos días. Hola Pascal, me gusta saludarte. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente, oye, pues este tema de México y Perú que hemos venido platicando contigo, parece que en el tema de la Alianza del Pacífico se encontró una salida entregándole a Chile la presidencia, que luego Chile se le entregará a Perú. Yo la verdad no sé para qué tanta vuelta, pero bueno, me parece rocambolesco, pero bueno, así son las cosas. Pero Pascal, lo cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió ayer a echarle leña al fuego a este conflicto diplomático que tiene con Perú, al pitear que había recibido al abogado del expresidente Pedro Castillo. Tú recuerdas, Pedro Castillo fue el presidente que dio el golpe de Estado el 7 de diciembre al anunciar que disolvía el Congreso. El Congreso lo destituyó, eligió a su vicepresidenta, Díaz Boluarte, constitucionalmente la proclamó presidenta. Prácticamente todos los países democráticos aceptaron esta transmisión constitucional del mando, pero el presidente de México no, el presidente de México la llamó usurpadora. El Congreso de Perú, como hemos hablado anteriormente, la declaró el 24 de mayo a López Obrador, lo declaró persona non grata en Perú. Bueno, todo el mundo pensaba que este conflicto diplomático ya se había terminado y ayer volvió a la carga el presidente de México recibiendo al abogado de Pedro Castillo, del presidente golpista destituido, y el presidente López Obrador tuiteó que se reunió con este hombre, con el abogado, y dijo que coincido con él en defender la justicia, coincido con él en defender la justicia, no solo para un hombre, sino para todo un pueblo, y dijo que ojalá que la ONU se salga de su letargo, presuntamente refiriéndose a que habría que supuestamente hacer algo para restituir al presidente golpista destituido. Ahora, Pascal, hay una incongruencia bastante grande en todo esto, porque la prensa de Perú se pregunta cómo puede ser que el presidente de México esté cuestionando insistentemente las credenciales democráticas de la presidenta de Perú, que fue constitucionalmente electa por el Congreso, y al mismo tiempo el presidente de México le haya dado una bienvenida alfombra roja al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que no fue electo por nadie. Y fíjate que hoy... Oye, o Nicaragua, ¿no? Que un presidente que metió a la cárcel a todos sus contrincantes en la pasada elección. Entonces, la prensa de Perú se está preguntando, o sea, se está tratando de explicar qué estará pensando el presidente de México, con semejante incongruencia. Y hay otro dato, casi te diría simpático, Pascal. Hoy, el diario Comercio, el principal diario de Perú, saca una editorial en que hace que muchos nos preguntemos si el abogado que recibió el presidente López Obrador ayer y del que piteó, y se sacó incluso la foto con él, es un abogado que todavía está en sus funciones o no, porque el editorial del diario Comercio de hoy... ¿Ya no es el abogado, el expresidente? No, no, no dice eso, no dice eso. Pero dice que desde que Castillo fue destituido el 7 de diciembre, han habido 17 abogados distintos. Y dice que la defensa legal de Castillo es tan caótica como lo fue su gobierno. O sea, que a lo mejor ese señor al rato ya no va a ser el abogado. Vaya a saber, porque, a ver, de diciembre hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? 6, 7 meses. Bueno, ha tenido una rotación de 17 abogados, Castillo. Así que vamos a ver cuánto dura este, o si todavía está. El hecho, Pascal, es que esto está causando de nuevo una tormenta diplomática en Perú. Todos los demás países han reconocido a la presidenta Dina Boluarte, porque, repito, el expresidente Castillo, a quien el presidente de México defiende, dio un golpe de Estado, y esto no es una apreciación subjetiva, Pascal. Lo hizo en televisión, lo vio todo el mundo. Dijo, como lo hizo Fujimori hace muchos años, cierro el Congreso, que es un golpe de Estado, ¿no? El Congreso es uno de los tres poderes de una república constitucional. Y entonces el Congreso lo destruye, como dice, como debió haber hecho, como dice la Constitución que tenía que haber hecho, y la nombró constitucionalmente a esta nueva presidenta como presidenta legítima de la nación. Entonces nadie se entiende por qué el presidente de México sigue echándole leña al fuego a este presunto gobierno ilegítimo, que no lo es. Pues sí, porque ¿qué ganamos? ¿Qué gana la integración latinoamericana? ¿Qué gana México? ¿Qué gana Perú? Yo no sé. Y digamos, si es una preocupación por la democracia, pues tú ya mencionaste los casos de Cuba y Nicaragua. Entonces es en un caso sí y en otros no. Es difícil entender, Pascal, porque si fuera otro tema, yo te diría, bueno, es un intento de desviar la atención, como todos los presidentes o como todos los políticos. Quizás el presidente de México quiere desviar la atención pública de la falta de crecimiento en México, del aumento de la pobreza o de la criminalidad, de la delincuencia. Pero las relaciones con Perú, Pascal, vas a coincidir conmigo, no es un tema que mantiene despiertos de noche a muchos mexicanos, ni a muchas mexicanas. O sea, no es un tema como que está tratando de levantar un conflicto diplomático como Perú para que los mexicanos se olviden de sus problemas internos. No lo amerita. Entonces es muy difícil explicarse por qué el presidente de México sigue insistiendo con este tema, que además tiene poco acompañamiento internacional, porque, repito, prácticamente todas las democracias del mundo reconocen como legítimo el actual gobierno de Perú. Pues sí, yo a mí tampoco me queda claro, porque además ha metido en una inacción a la alianza, que es un mecanismo importante. Pero, en fin, igual me quedo con la duda de qué puede estar detrás de esta insistencia en que Perú no tiene un presidente legítimo cuando la designación de Boloarte se hizo a través de los órganos constitucionales del país. Pues ya lo veremos, Andrés, a ver si algún día nos queda un poco más claro en función de los hechos. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, gracias, Andrés Oppenheimer. Todos los viernes, aquí en la primera emisión.